Manzanilla Sofía te invita a compartir el amor por tu pareja, amigos, papás, compañeros, hermanos, mascota e incluso el amor propio. Queremos hacerlo en grande, que no pase desapercibido. Queremos que se vea el amor. ¿Cómo? A través de candados de amor. Entra a www.queseveaelamor.com, personaliza tus candados, compártelos en tus redes sociales y etiqueta a quien tú quieras. Porque compartir amor es prometer estar unidos. Es una muestra especial de cariño. Llenemos las redes de mensajes positivos. Hashtag que se vea el amor. Patrocinado por Manzanilla Sofía.